¡Hola, chicos! ¡Vaya! ¡Menudo despliegue de medios! ¿Me he pasado? ¡No! A la piltra, Greg. Mirad esto. Un misterioso suceso ha tenido lugar hace unos días en Madison, Delaware. Han cobrado vida las criaturas. De los manuscritos de R. L. Stein. ¿El libro? ¿Qué libro? Es un libro de pesadillas. Está cerrado. ¡Ay, madre! ¡Dios! ¡La habéis liado! ¡Es hora de hacer que Halloween dure para siempre! No parecen muy simpáticos. ¡Cuidado! A ver si lo entiendo. ¿Estamos viviendo una historia de pesadillas en este momento? Dicen que está de muerte. Halloween está vivo. ¡Claro! A mí también me flipa. Necesitarás un buen manicomio después de esto. Ese libro es lo único que tenemos para pararlo. ¡Vamos! Sé de alguien que va a ganar un concurso de disfraces. Pesadillas 2. Noche de Halloween. Si solo son ositos de goma. ¡Vamos! Muy pronto. Muy pronto. Muy pronto. ¡Baff. Gracias.